Y estoy aquí para sacarte de la cabeza todo lo que no es verdad. Número uno, tú no tienes ningún trastorno que hay que curar. Tú eres sano. El enfermo es tu comida. Tú, tú estás perfecto. El que hay que llevar al médico es a tu comida. Si tú comes contra natura, se eleva la insulina. Pero tu solución no es bajar la insulina, es no elevarla. Y te puedes tomar todas las cajas de metformina que quieras y nada va a ocurrir. De hecho, eso es lo que ha ocurrido. Tienes ya como 2, 3, 4 años tomando metformina y sigues exactamente igual. Me la aumentan, me la bajan, me la quitan, me la ponen. Igual sigues sin ver la ovulación o igual sigues sin perder peso o igual sigues sin quitarte el hígado graso o más aún. Ahora tienes el síndrome metabólico y eventualmente la diabetes del no saber. La metformina inhibe la producción de azúcar en tu hígado. Entonces, ¿por qué la comes? Desayunas fruta, almuerzas arroz, cenas plátano. Son azúcares que estás poniendo en el plato al tiempo que tomas la metformina para no producirla en el hígado. Sí, eso es lo que hace la metformina. No baja la insulina. Hace que tu hígado no produzca tanta azúcar. Pero no porque tu hígado está loco que hay que curarlo. Tu hígado produce azúcar porque sabe que vives en la era paleolítica. Donde, por cierto, entre otras cosas, no hay fruta 24-7. No hay arroz. No hay yuca, papacumo, batata, tapio, remolacha, zanahoria. No hay carbohidratos, sino algunas que otras semillas y plantas. Lo que sí hay en la edad de piedra son animales, polvo y magnesio. Si quieres corregir el trastorno que es una consecuencia de comer contra ti, vive paleo en invierno. ¡Gracias!